Y ahora vamos a la última Mirada News con Juan Carlos Ampie y las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News con las noticias que nadie más puede reportar. Soy Juan Carlos Ampie. Esta semana Nicaragua se vio conmovida por una crisis institucional sin precedentes en el país. La organización Miss Universo Nicaragua anunció que Nastasha Bolívar ha sido despojada de su corona por incumplimiento de su contrato. Hasta la magistrada Albaluz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogó por mantenerla en el trono a pesar de haber roto las reglas. No hay que extrañarse por el apoyo de la Corte. Ya hay un precedente legal. Afortunadamente, Nicaragua se puede consolar con los próximos concursos de belleza. Miss Nicaragua 2014, Miss Teen Nicaragua, Miss Teen Universe y más importante aún... Miss Barbie Fashion 2014. Rivas triunfó sobre el Boer en la Liga Profesional de Béisbol después de una serie final de cinco partidos. Los cronistas disculparon el pobre desempeño del Boer, alegando que un gato negro que invadió el campo de juego le llevó mala suerte al equipo. Sea como sea, ahora pueden dejar de pretender que le interese el deporte nacional y concentrarse en el Barça y el Real Madrid. Los sistemas electorales de Centroamérica están en crisis. Costa Rica, El Salvador y Panamá ejecutan elecciones plagadas de irregularidades, como por ejemplo, varios candidatos legítimos, debates abiertos al público y votos que se cuentan de verdad. ¡Qué suerte que tenemos a Roberto Rivas para garantizar que eso nunca pase aquí! Alberto Guevara fue expulsado de su cargo como presidente del Banco Central sin ninguna explicación oficial. ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Eso era...? Nah... El viceministro de Educación, José Treminio, fue separado de su cargo. Tampoco hay una explicación oficial, pero algunas fuentes aseguran que fue por la bajísima matrícula a distancia en las zonas rurales. La primera dama tuvo que duplicar personalmente las cifras, y francamente no es justo que ella haga todo el trabajo por aquí. Lo que sí es oficial es que más de 100.000 estudiantes de secundaria tendrán que reparar de una a dos materias antes del nuevo año lectivo. Aparentemente, Treminio olvidó emitirles la carta del gabinete de la familia que le garantizaba el 100% de calificación. ¿Qué fue eso? ¿Ese era el...? Nah... Managua es la capital internacional de los rótulos, y porque nos hacen falta más, aquí tenemos dos mantas, juntas, anunciando mantas. En otro orden de asuntos, Bill Gates vaticina que para el año 2035 ya no existirán países pobres en el mundo. Así que esperen un cheque por correo en cualquier momento durante los próximos 21 años. El movimiento en contra de la celebración del Mundial de Fútbol en Brasil anotó un gol a su favor, con la noticia de que Pitbull y J-Lo cantarán el tema oficial del torneo. De repente, como que el huaca huaca no suena tan mal, ¿eh? Y para terminar, conmoción en el mundo del espectáculo. Miley Cyrus fue arrestada en Miami... ¿Qué? Ah, no, perdón. Justin Bieber fue arrestado por participar en carreras ilegales y manejar a exceso de velocidad bajo la influencia de sustancias prohibidas. En Nicaragua todos esos cargos son eximentes de culpa. Esperen ver a Justin corriendo por la carretera a Masaya tan pronto como sea deportado de Estados Unidos. De esta manera llegamos al final de la última Mirada News con todas las noticias que nadie más puede reportar. Hasta la próxima. ¡Ey!